Música Los integrantes de la ala democrática de la sección 18 de la CENTE aseguraron que no permitirán la realización el próximo 26 y 27 de enero de la elección de dirigente sindical de los institucionales. Es una farsa y es una provocación que está montando la señora de Estel Gordillo, nosotros vamos a impedir con la organización y con la fuerza que tenemos. El Congreso para elegir al líder sindical de la sección 18 de la CENTE está programado desde las 10 de la mañana en Expo Eventos Alameda, pero Jorge Cáceres dijo que este no tendrá validez. Ellos no representan a quien resulte ahí, jamás va a representar la voluntad mayoritaria de los trabajadores de la sección de Michoacán. Hace unos días los candidatos a la dirigencia sindical de la ala institucional habían solicitado a los democráticos la no intervención en su Congreso, por lo que se podría registrar un conflicto entre ambos grupos. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Música